Debido a las malas administraciones, falta de gobernabilidad, constantes bloqueos a las vías de comunicación, entre otros, el sector inmobiliario de Chiapas adolece. El mercado inmobiliario es muy sensible a todas estas situaciones. Te voy a decir, hace, recuerdo, 15, 18 años, éramos la ciudad en plusvalía número uno del país de las que se medían. Competíamos con Ciudad del Carmen, Campeche, y algunas delegaciones del centro de la Ciudad de México. Actualmente, con las anteriores administraciones, llegamos a no figurar por los malos servicios, por toda la situación que tenía la ciudad. Y ahorita, poco a poco, hemos recuperado eso, que haya mejores servicios, que la ciudad esté limpia, que tengamos, de alguna forma, no tengamos tantos problemas de violencia. Cuando hay de violencia, pues sí afecta. Las marchas y las tomas de carreteras afectan mucho. Y aunque el panorama no ha sido alentador en los últimos años para el sector de los bienes raíces, ciudades como Tuxla Gutiérrez mantienen su atractivo, pero carece de garantías. Tenemos Tuxla, tenemos una ventaja. Tenemos a 40 minutos a San Cristóbal, una ciudad muy bonita que todo mundo quiere venir. Tenemos el cañón del sumidero y tenemos a menos de dos horas la playa. Entonces, estamos muy bien ubicados para poder ofrecer y que la gente viva bien. Pero, pues, tenemos que, primero, dar seguridad en la tenencia de la tierra, que las vías estén libres, porque afecta mucho todas las tomas de carretera y de casetas. En fin, por ejemplo, la toma de carreteras. Yo he visto mucha gente bien hermosa viene a San Cristóbal, por ejemplo, pero cuando ven todas estas noticias de bloqueo, pues, le dicen, pues, ¿para qué voy? Si voy a estar cuatro horas ahí parado, ¿no? O sea, dejan de venir y eso afecta mucho la economía. Por otra parte, la invasión de predios en Chiapas también pone en jaque al negocio de los bienes inmuebles, por lo que combatir al paracaidismo es considerada una acción loable. Ya la gente sabe que hay respuestas si te invaden tu propiedad, ¿no? Entonces, y compra con mayor seguridad, ¿no? Es muy importante que las invasiones se resuelvan y se resuelvan rápido, ¿no? Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.